El infierno es una película mexicana del año 2010 del género Crimen, drama y humor negro, escrita, producida y dirigida por Luis Estrada La película fue protagonizada por Tamián Alcázar, Elizabeth Cervantes, Joaquín Cosío entre otros grandes actores La cinta cuenta la historia de Benjamín García, mejor conocido como El Bendy Un mexicano que después de vivir 20 años en Estados Unidos Es deportado a México en donde descubre la crisis económica Y una ola de violencia que azota al país Debido al narcotráfico y crimen organizado En este video veremos 7 curiosidades de la película El Infierno Número 7 La película se rodó principalmente en los estados de San Luis Potosí La Ciudad de México y Coahuila en el año 2009 Y se estrenó en el 2010 poco antes del Bicentenario de la Independencia de México Número 6 La película es una crítica negativa hacia el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa Y su guerra contra el narco lo cual provocó miles de muertos y desaparecidos Número 5 En una escena de la película podemos ver la participación del actor Mario Almada Quien en sus tiempos fue un gran actor del cine mexicano el cual se caracterizó por su papel de justiciero Y logró actuar en más de 300 películas Número 4 La cinta fue todo un éxito en taquilla ya que recaudó más de 83 millones de pesos Número 3 En una versión extendida se ve a Elbendi despidiéndose de las tumbas de su hermano y mujer Cuando llega un joven desconocido que le confiesa que es el nieto de Don Francisco Reyes para después acribillarlo Número 2 El director Luis Estrada también ha escrita, producida y dirigido otras películas como La Ley de Herodes Un Mundo Maravilloso, La Dictadura Perfecta y por supuesto El Infierno Y en estas 4 películas fueron protagonizadas por el mismo actor Damian Alcázar Número 1 La película de Luis Estrada El Infierno ganó varios premios Ariel en las categorías de Mejor película, mejor dirección, mejor actor, mejor coactuación masculina, mejor edición, mejor sonido, mejor diseño de arte, mejor maquillaje y mejores efectos especiales Si te gustó el video dale like y suscríbete a mi canal para ver más videos